En este vídeo vamos a aprender cómo se hace un hacia boga. Condiciones iniciales son cero nudos de viento, lo que va a facilitar la maniobra. Vamos a empezar con un viraje a estribor, por lo que el efecto dextro giro de la hélice, avante, nos va a ayudar a hacer el giro. Toda la roda del timón, estribor y damos una palada fuerte hacia adelante, pero solo unos segundos. Luego punto muerto. La tendencia del barco será a girar, la segunda tendencia será avanzar. Esta es la que tenemos que tratar de controlar y de evitarlo. Estamos en punto muerto, el barco gira más que avanza. Cuando el efecto se debilite, cambiamos la pala del timón a la otra banda y damos marcha atrás durante un par de segundos. El barco retrocederá, dejamos que se mantenga el efecto. Cuando creemos conveniente, cambiamos la pala de banda y damos una palada fuerte de avante. El efecto será el primero de giro y el segundo el de avance, que ese es el que tenemos que tratar de cortar. Cuando el efecto nuevamente se debilite, cambiamos la pala a la otra banda y damos marcha atrás con fuerza. Tenemos que tener cuidado con los barcos de alrededor y con el tráfico siempre, por supuesto. Pasamos la rueda del timón de banda a banda completamente y pala de adelante fuerte para evitar al barco que teníamos en la popa. En este momento hemos conseguido dar un giro de 360 grados sin apenas movernos del sitio. La ciaboga es una maniobra que debemos practicar y dominar para poder hacer maniobras en puertos estrechos con seguridad.